Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Way Music, el día de hoy perdón por no recibirlos con el fondo de siempre o que yo esté muy arreglada porque justo acabo de salir de bañarme y apenas voy a ver el video de Marina porque se acaba de estrenar hace unos minutos que es Venus Flytrap, estoy muy emocionada por este video porque como ustedes pudieron ver ella confirmó que en este video la Electra adulta haría un cameo especial y además en el avance que nos dio, en el pequeño clip de avance que nos brindó vía redes sociales ahí se pudieron ver varias facetas de Marina y los fans empezaron a conspirar de que seguramente representaba a todos sus discos anteriores entonces vamos a ver qué tal nos va, esta va a ser mis primeras impresiones y mi reacción al video musical de Marina, Venus Flytrap así que vamos a escucharlo se ve súper bonita me da muchas fibras de Oh No y Hollywood esto es como Radioactive como película de acción o algo así esa es la coreografía que estaba ensayando Hollywood fue esto es un guiño a Hollywood definitivamente ya terminó amigos, ¿qué les puedo decir? esto es completamente un guiño a todas sus eras pasadas pero específicamente a The Family Jewels y también a Electra Heart o sea, el cameo, ¿cuál cameo? o sea, cameo es algo rápido esto fue más una participación especial de la Electra Heart versión adulto y cuando los signos de Hollywood se queman es un claro guiño a The Family Jewels o sea, no sé ustedes yo sé que el concepto del video va muy arraigado a lo que es como la industria en general está como muy retro, ¿saben? o sea, el concepto, la temática del video es como muy retro y se me hizo algo muy interesante sobre todo porque cuenta una historia entonces esto casi no lo veíamos en los videos de Marina los videos de Marina eran más como visuales y ya, no eran tanto como de contar historias y este cuenta una definitivamente está muy bonito pero de concepto sí me gustó muchísimo más porque hace esas pequeñas como referencias a sus discos pasados y creo que esto es justo lo que la gente ha estado pidiendo desde hace mucho tiempo que no se olvide de todo lo que hizo anteriormente y no sé, estoy muy feliz, muy contenta con el resultado de este video yo creo que de todos este es uno de los mejores de todos los que ha sacado en la era Ancient Dreams in a Modern Land este es como de los mejores y la canción, ni se diga la canción me encantó es corta pero es suficiente, ¿saben? muy buena yo creo que de las mejores del disco a ustedes, ¿qué les pareció? cuéntenmelo en los comentarios yo los veo en el próximo video y denle like si quieren una reseña completa de el álbum de Marina bye